Jorge Suárez, investigador y se convierte en investigador por un caso en particular. ¿Nos quiere recordar ese momento? ¿Qué posición ocupaba usted? ¿Qué fue lo que pasa el 10 de enero de 1986 aquí en el Uri Torco? Bueno, hasta esa fecha yo era funcionario de gobierno de este municipio. Tenía dos carteras a mi cargo, la de gobierno y la de turismo. Estábamos haciendo una tarea normal de un funcionario. Comenzaba la temporada alta de verano de aquel año 1986. Y llega un señor a mi despacho, mi secretaria me dice hay un señor que quiere relatarle algo que pasó cerca del Uri Torco. Me sorprendió mucho porque no entendía cuál era la realidad de que yo tuviera que enterarme. Pensé que si era algo negativo el ámbito natural hubiera sido la policía. Pero bueno, lo hice pasar, se sentó, un hombre que nunca recordaré quién es. Me narró unas noches atrás en la zona del Uri Torco, en la vertiente nor-este. El cerro de Uri Torco es un cerro muy grande, tiene 16 kilómetros de tamaño, es el punto más alto de las sierras del Valle de Punilla. Había sucedido un hecho extraño, dramático para dos ancianas y un niño de 12 años. Que vivían en una casa rural que en aquel entonces no tenía ni siquiera luz eléctrica. Estaban jugando una partida de naipes. Y de pronto la casa se comienza a llenar de luz roja. En principio pensaron que era un auto que llegaba al lugar. Obviamente eso no sucedió. El niño, en la inconsciencia de su edad, salió afuera, se encontró con un objeto enorme que sobrevolaba la casa de su abuela, que dibujó para nosotros horas después en un piso de arena. Un objeto discoidal con una luz roja muy intensa en el centro. Que era la que producía esa luz roja que penetraba en la casa de su abuela. Y que de pronto la atenuaba y se veían como unos tubos fluorescentes que partían del centro hacia los bordes externos. Nunca supieron establecer cuánto tiempo estuvo ese objeto en ese lugar, en la vertical de esa casa. Y luego se desplazó hacia el norte, desapareciendo en la sierra que está enfrente de esa casa. Bueno, mucho miedo. Las dos abuelas estaban... Se habían refugiado en las habitaciones. No entendían qué estaba pasando. Por eso años después, cuando comenzaron, y tú lo sabes mejor que nadie, Jaime, los escépticos, aferrados a sus preconceptos, de pretender que las abuelas habían inventado por alguna razón ese hecho. Eran las abuelas serranas que no tenían ninguna... Ni siquiera imaginación para inventar una cosa así. Y menos el niño de 12 años. Pero lo sorprendente fue, al otro día, hacia el lugar donde había desaparecido ese objeto, se encontró una inmensa huella que luego de ser medida, cuando llegaron los investigadores de campo, sorprendidos por su tamaño, porque ellos me decían que la historia de la investigación de campo sobre el descenso de estos objetos, nunca habían encontrado una huella que pasara de los 30 metros. Esta tenía 120 metros por 70, que no fue circular por la perpendicular de la sierra. Se comenzaron a enhebrar una serie de causalidades, ya que al mediodía nosotros con el intendente teníamos una reunión de trabajo. Y al finalizar, no sé por qué se me dio comentario al señor intendente, este hecho, y nombrar a una de las abuelas, se llamaba Doña Esperanza Gómez. Y Don Diego, que así se llamaba, dice, pero ni Esperanza Gómez era mi vecina, yo la conocí, viví en el mismo lugar, nací en ese mismo lugar donde ella vive. ¿Por qué no vamos a ver qué le pasó? De curiosidad. Yo del tema OVNI en aquel entonces, más allá de ver alguna película de ciencia ficción, no sabía absolutamente nada. No era un tema que me interesara, no tenía ningún intelecto. Y fuimos con otras autoridades y nos encontramos con el relato de la abuela, del niño muy especialmente, quien fue quien más dinámicamente narró el hecho, con la espontaneidad de un chico de 12 años. Y fuimos a ver la abuela. A mí me impactó. Yo no entendía cómo esa tremenda pelota negra, depositada ahí en un verde pajonal, no entendía qué la podía haber producido. Bueno, terminó el viaje y estaba fuera de nuestra responsabilidad. Nosotros no teníamos ninguna autoridad para opinar absolutamente nada. Pero tampoco nunca sabré que cuando regresé de la sierra del Pajarillo, que así se llama la sierra donde estuvo esta marca, en vez de ir a mi negocio, que en aquel entonces yo tenía que abrir al monte, se me ocurrió ir a llamar a un programa de turismo, que yo tenía vínculos con él por mi tarea de turismo, y contar la experiencia. Bueno, el conductor me escuchó, sorprendido. Repetí lo mismo que nos agarraron la abuela y el niño. Y al otro día en la mañana, cuando llego a mi despacho, mi secretaria me dice, tiene un llamado de Estados Unidos. Digo, ¿cómo? Sí, nos dijeron que es un medio periodístico de Estados Unidos que le va con usted. Bueno, no relacionaba yo una cosa con la otra, ni me imaginaba que tenía que hacer un medio de Estados Unidos para querer hablar conmigo. Yo atiendo y me dice una mujer, me dice, soy periodista del National Enquía. Queremos que nos cuente qué pasó en la huella del pajarillo. Ahí ya no entendí más nada, hasta ese momento. Más tarde me llama a un canal de Buenos Aires. Me dice, secretario, ¿qué logística nos puede dar para cubrir el evento de la huella del pajarillo? Entonces digo, ¿cómo puede ser tan rápido? Comencé a averiguar y ahí descubrí que las agencias de noticias leen, ven y escuchan todos los medios del mundo. Mi relato lo había copiado la agencia TELAN, la agencia oficial argentina, y lo había mandado al mundo. Cuando llegaron los investigadores, a los tres o cuatro días, los nacionales y más tarde los extranjeros, que me decían, esto es muy común en el descenso de las naves o de los OVNIs. Y yo digo, si es tan común, ¿por qué tanto interés? Me dice, porque nunca hubo una huella de ese tamaño. Bueno, le dimos logística a todos los que vinieron. Entre tanta gente que conversé, y yo los escuché hablar con tanta naturalidad de la presencia de los OVNIs, que ellos le daban una entidad, obviamente de origen extraterrestre. Digo, ¿ustedes por qué siempre ven y nosotros nunca vemos nada? Y cuando yo esperaba una respuesta muy académica, me dice, porque ustedes nunca miran el cielo. Y en mi caso era cierto. ¿Qué hice? Me compré una reposera, la puse en el fondo de mi casa. Este es un cielo limpio, donde como en pocos lugares, especialmente en las grandes ciudades, se ve las vías lácteas. Y empecé a ver cosas que no eran aviones, que no eran nada de lo que yo conocía. Luego, en la profundización de mi interés, me informé de que acá no hay corredores aéreos, no pasan líneas aéreo comerciales. Y me encontré con un tema que me apasionó. Ese fue el concepto por el cual yo me dediqué a hacer esto. Obviamente, al involucrarme con todo, tuve dos repercusiones negativas. Empecé a tener problemas con mi familia. Creo que con justicia, mi exesposa y mis hijos pensaron que yo me había vuelto loco. Porque jamás había sido un tema de mi interés. Pero fue tanto la psicosis que me agarró, que yo hablaba de esto en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Me venían a buscar gente de investigadores, y hablaban conmigo. Y yo decía, bueno, ¿por qué tanto miedo? Si en definitiva yo no estoy haciendo absolutamente nada. Y eso además colaboró a que dos meses después me tuve que ir del municipio. Se generaron una serie de situaciones que hasta el día de hoy no me las explico. Me pidieron la renuncia, me fui. Años después, el profesor Fabio Serpa, que vino a dar una conferencia a Capitlán del Monte, conversando en una charla privada, me explicó, mire, Jorge, a mucha gente le ha pasado esto. Y años después también descubrí que en un alto porcentaje los investigadores están todos casados con segunda pareja. Porque tuvieron que abandonar las primeras por razones de incomprensión. Uno de ellos es nuestro común amigo, Juan José Benítez. Bueno, comencé a trabajar con esto. Tenía mucha resistencia a mi familia. Y llegó un momento en que fui referente de prensa, porque el intendente era una persona de bajo perfil. Entonces la gente venía y hablaba conmigo. Un aspecto que me movilizó a hacer esta tarea fue el ego. Porque verme en las planas de los diarios, en los canales de televisión, yo era un tipo simple, ¿no? O sea, me ganó ese protagonismo. Pero después fui comprendiendo, gracias a Dios, de que esto era mucho más serio, que era demasiado estúpido pretender de que yo era algo especial, sabiendo que había tanta gente que hablaba de esto. Vino un momento difícil en que me encontré con una encrucijada de tener que abandonar esto e ir a mi casa a morirme de tristeza o separarme de mi pareja. Decidí eso con muchísimo dolor, lo cuento en alguno de mis libros, porque yo ya llevo 30 años casado. Muchos amigos de acá de Capitán del Monte me decían, pero ¿cómo? Por el tema de los zombies. Y hasta el día de hoy me preguntan, ¿y por qué haces esto? No sé. Pero básicamente me siento bien haciéndolo. Yo te agradezco que me hayas nombrado investigador, pero en esencia lo soy, pero no me gusta. Porque realmente lo que yo hago es hacer un periodismo aficionado, cubriendo el espacio que dejan abiertos los grandes medios. Yo más bien me gusta calificarme y ubicarme como divulgador, como difusor de la temática. Ese es uno de los aspectos. Y el otro que en este país muy especialmente, hay mucha gente que graciosa y ligeramente asume la posición de investigador. Y yo he conocido los más grandes investigadores que han estado a mi mano, que han pasado por Capitán del Monte y sé reconocer lo que es un investigador y un charlatán. Porque este tema, y tú lo sabes muy bien, Jaime, te da protagonismo si estás en la vereda de lo positivo o en la vereda de lo negativo. Entonces se fueron dando una serie de circunstancias, siempre muy causales. De pronto, una mujer se cruzó en mi camino que no tenía nada que ver con esto, que había vivido un sueño en Buenos Aires, una arquitecta colombiana que estaba haciendo un viaje de estudio. Tuvo un sueño con un ser que le dio un montón de indicaciones, que le dibujó un plano que ella recordó y lo dibujó al otro día y se lo comentó a la señora que la albergaba en su casa en Buenos Aires y esta mujer le dice yo sé lo que es ese plano que vos dibujaste. Fue a su biblioteca, trajo un libro y dice, mira, lee este libro que a lo mejor encontrás la respuesta de lo que ese ser te dijo en el sueño. El dibujo era la provincia de Córdoba. En el libro tenía dos puntos que indicaban Córdoba capital y Capilla del Monte. Entonces esta mujer le dice, mira, yo este libro estuve en la presentación de este libro en Capilla del Monte, léelo, a lo mejor vas a encontrar el secreto para la verdad de tu enigma. y ese libro era mi primer libro. Que esta señora había estado en la presentación de Capilla del Monte y como había una mención en una parte de la historia que había un evento que fue un encuentro programado que fuimos en el 91 con este señor que es un arquitecto y su hermano que era el sensitivo que nos llevó a un lugar de Capilla del Monte y a la hora indicada en el lugar indicado apareció un objeto y hoy no tengo ningún ningún temor de decir que era una nave que tuvo una serie de comportamientos extraños. Hubo muchísimo miedo la experiencia. Hay gente que dice, ay no, pero si yo vi una nave le digo así, yo las quiero ver a ustedes en el medio de la noche cuando de pronto desaparecen los ruidos nocturnos y aparece ese objeto luminoso con una serie de comportamientos muy raros si uno no tiene miedo es absolutamente natural. Creo que ese evento me marcó definitivamente y dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer, lo hemos hecho, esa es la razón porque estamos a los umbrales de hacer nuestro decimo cuarto congreso sobre la temática. Mi conocimiento sobre esto me indica que por lo menos que sepa públicamente no hay ninguna institución en el mundo que ha hecho catorce conversos seguidos. Siempre trayendo investigadores de todas partes del mundo que nos distinguen con su amistad, que le brindan información a la gente, que no hablamos de ovnis sino hablamos de las cuestiones. Yo digo que el fenómeno hay que trascenderlo. Acá hay que sumergirse en los aspectos filosóficos de una realidad que nos propone culturas que en sus manifestaciones nos indica que están miles de años adelante de nosotros, en conocimiento, en espiritualidad, en evolución. Y bueno, y acá estoy con mucho de fatiga. Si he seguido adelante fue por toda la energía que mi compañero Luzmari le ha puesto a nuestra tarea y sabiendo que bueno, no sé si esto es verdad, mentira, no puedo decir mirá, yo te firmo de que esto es así. En mi interior sé que no he perdido mi tiempo, que no he hipotecado mi vida por un absurdo o por una mentira. De pronto me gratifica que esta oficina que hemos abierto hace 12 años a la cual concurren personas de toda Argentina y algunas del extranjero con el objetivo solamente de dar información. Nosotros no le pretendemos que crean o que se suban para ponerse la camiseta del OVNI y decir OVN, ya vienen los hermanos superiores, todas esas tonterías. Si no, nuestra tarea se agota en el momento que damos la información la gente se va y sabrá lo que hace con ella. Regresemos al Uri Torco y al evento de la huella del pajarillo. Se realizaron investigaciones en torno a lo que sucedió no solamente ahí sino al evento físico. ¿Qué fue lo que se encontró en esta huella con la evidencia? Lo más impresionante en el año 89 también por causalidad yo me conecto con Juan José Benítez. No sabía ni quién era. A través de una persona de España que hasta yo y no sé tampoco cómo me conecté le cuento el caso y me dice mirá es un lindo caso para que se lo cuentes a Benítez porque es un hombre que investiga mucho este tema. El evento era original o sea no era un elemento común. Me dice mirá me dio la dirección en aquel entonces Juanjo vivía en Navarra en Vizcaya y dice seguramente no te va a contestar porque es un hombre muy ocupado. pero mandarle la información y espera a ver qué pasa. Y así lo hice esperando como me había dicho mi amiga que no me iba a responder. A los 10 días llego a mi comercio para abrirlo que me había ido de la municipalidad abro la presión y se cae una carta doy vuelta para ver el remitente y era de Juan José Benítez que me pedía más información porque el tema lo había impactado. Yo agarré todo mi dossier de investigación fotografías todo lo que me habían dejado los investigadores y se lo llevé se lo mandé y 15 días después me dijo mira estamos haciendo una serie de programas de televisión con el doctor del Oso yo no sabía ni quién era y vamos a estudiar nos interesa mucho el tema me parece muy original quizás no vayamos a Capilla del Monte a hacer uno de los capítulos y así fue. llegaron con Fernando Jiménez del Oso un equipo de 11 técnicos una tonelada y media de equipo como lo hacen ellos los españoles a lo bruto y fueron a la sierra obviamente y ahí del Oso después me comentó yo no subí con ellos ese día porque fuimos a buscar al niño a Cruz del Eje que los padres no nos permitieron entrevistarlo me dice pasó un hecho muy extraño la huella recién se veía pero muy poco muy tenuamente de lejos más que nada se veía pero cuando Fernando se metió dentro de la huella y la cámara afuera pretendían hacer las intervenciones relatando de Fernando lo que él consideraba que había ocurrido ahí no lo podían hacer porque había interferencias constantes cambiaban de lugar la cámara y el micrófono y no había caso y de pronto al técnico de sonido se le ocurrió bajar las antenas de los inadámbricos para que rozaran la vegetación y ahí se cortó la interferencia entonces lo que Fernando y Juanjo elaboraron como hipótesis que habían dejado anclado una energía en ese terreno y eso se prueba cuando en el año 88 se queman 5 kilómetros de la sierra en un incendio que es absolutamente natural y frecuente en esta zona y el fuego llega a donde estuvo la huella anteriormente y la marca como un negativo o sea en el original había quedado una isla de pasto quemado y en la réplica había quedado una isla de pasto que en pleno agosto estaba amarillo y el fuego respetó por qué todo el mundo se preguntaba y por qué respetó el fuego esa vegetación que estaba tan combustible como su entorno nunca hubo ningún tipo de respuesta y en el año 2000 yo también tuve la oportunidad de convocar a un experto en bioenergía el doctor Guido Basler ya lamentablemente parecido y fue con las varillas de la radioestesia ya la huella no se veía yo sí lo ubiqué en el lugar porque sabía dónde había estado y él la marcó perfectamente a través de esa energía que quedó anclada en el terreno todas las hipótesis que nos dejaron esa y que yo confrontaba con los investigadores con experiencia es que porque Juan José Benítez la caminó toda la huella y nunca encontró marcas del tren de aterrizaje ahora si esa si el el tamaño de la huella corresponde al tamaño de la nave era una manzana volando si se hubiera apoyado sobre el terreno el tren de aterrizaje debe haber quedado esas muertas entonces se elaboró la idea de que hubo una intencionalidad estar sobre el terreno elaborando una energía y dejar esa mancha ahora cuál fue la intención qué es lo que esperaban de nuestra reacción no lo sé sí sé que a esa huella subieron a sanarse a rezar a reírse y un montón de tonterías que nosotros con mucha frecuencia y habilidad sabemos realizarlo sumamente manos y quedó como un hecho importante dentro de la casuística pero lo curioso que el que toma protagonismo no es la sierra del pajarillo sino el ruptólico donde el ruptólico nunca pasó nada pero ocurre que por esos tiempos nace a la opinión pública una investigación que había nacido en el año 38 donde un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Córdoba habían establecido como hipótesis la posible existencia que es una ciudad subterránea en la base del cerro vital bueno eso le dio un tono de misterio superior mucha de la gente que viene porque por lo menos en Argentina me parece que en todo el mundo pero el tema aún todavía sigue siendo vergonzante especialmente por la actitud de los medios de prensa mucha de la gente que viene a ver ovnis ellos dicen que viene o por las energías o por encontrarse con la ciudad de Ares un dato estadístico que yo manejaba desde el año 86 al cerro Vitorco en el 86 lo caminaban hablamos de la gente que lo subía esos casi 2.000 metros que tienen altura 400 personas por año hoy después de 25 años por año lo visitan 100.000 personas y en los últimos años con un fuerte componente de turismo extrajero el avenimiento de las cámaras digitales donde el turista o el fotógrafo puede analizar la fotografía segundo después de haberla tomado bueno comenzaron a ver objetos en el paisaje o detrás del grupo familiar que ellos no habían visto pero que estaban ahí que luego con la posibilidad de ampliarlos y bajarlos en la computadora sabemos que no pertenece a nuestra tecnología yo digo que estos ovnis que merodean el cerro Vitorco a través de esa tecnología sabemos lo que no son no son pájaros no son aviones no son helicópteros mucho menos satélites faltaría que los grandes investigadores a través de los análisis y las herramientas que hoy tiene la tecnología poder probar si realmente pertenecen a nuestra tecnología o si no en la que yo creo absolutamente que son de procedencia de este terreno es decir ahora hay una cámara que está vigilando 24 horas al día al Uritorco y esta cámara capta muy frecuentemente lo que parecen ser extraños objetos exactamente la cámara la pusieron unos amigos como un juego aprovechando que mi amiga tiene su hijo que es técnico en la computación y en estos temas de la nueva tecnología está apuntada al cerro a las 24 horas del día se ve de noche y de día se puede ver por internet en todas partes del mundo y esa cámara capta 90 aspectos voladores no identificados de día por mes que son analizados con las herramientas adecuadas solarización inversión de imagen contraste donde insisto no es nada de lo que conocemos lo que sobrevuela el cerro del coro entonces esta posibilidad de que esa cámara la vigilen gente de todo el mundo hace que mucha gente esté atenta cuando ven algo extraño la bajan y se lo mandan a ella hace unos congresos de atrás nos hicieron un resumen de unos 6-7 minutos muy bien realizado donde se ven objetos que tienen conformaciones algunos de lo que conocen como naves cigarro otras como esferas y naves discoidales en los últimos meses yo fui entrevistado por la televisión pública es el canal oficial de Argentina en un trabajo que hace ese canal hace muchos años recorriendo el país y mostrando las propuestas naturales y las costumbres tradicionales del interior de Argentina y mientras el periodista me estaba entrevistando cuando yo comienzo a hablar del Uri Torco el director de cámaras manda la toma hacia el cerro que estaba detrás nuestro y bueno horas después la mucha gente que estaba viendo el programa porque yo lo había anunciado a través de mi programa de radio que me iban a entrevistar se encontraron con un objeto que cruza toda la pantalla muy rápido si uno está atento es difícil que lo vea pero después con la posibilidad de identificarlo y de detenerlo y de ampliarlo nos dimos cuenta que es un objeto disco que tomando la referencia del punto donde yo estaba siendo entrevistado a donde pasó calculo que está a unos 12 kilómetros o sea que ese objeto tenía unos 100 metros de circunferencia y quizás pudo haber sido el mismo que hizo la huella del pajarito que sigue volando por estos lados y no solo eso las personas que lo visitan hemos encontrado pues a turistas a sitios a personas que vienen aquí pues tienen la oportunidad de grabar o de fotografiar excesos objetos sí, sí, sí sí, sí hizo toda una una movida muy interesante y también este una serie de se desarrollaron una serie de de realidades no queridas ¿no? porque gente que advirtió rápidamente que este lugar tenía un valor llave para hacer sus estupideces cargadas de delirio y de mentiras le han dado un tono negativo a esta realidad ¿no? yo siempre pienso yo sé que el hombre está acostumbrado a jugar con todo lo que se le ocurre pero yo creo que este tema es el más trascendente en toda la historia de la humanidad ¿no? probar que no somos los únicos así que habría que tener un poquito más de prudencia con esto pero bueno el hombre está educado así cree que debe comerciar con todo que yo digo también que no el comerciar no es ni delito ni pecado siempre y cuando vendamos un buen producto ¿no? pero acá se vende todo una contactada que me entrevistó semanas después de la huella del pajarillo que era de Mendoza que me transmitió un montón de información que yo ni sabía por qué me lo decía en un momento dado hizo muchos viajes donde me transmitió muchas cosas muy especialmente con un corte espiritual y me dijo Jorge usted va a tener una misión muy importante en Capitano me parecía grandilocuente inclusive ubicarlo como misión ¿no? pero las realidades me fueron marcando que yo tenía que hacer algo y lo hice esta oficina es una especie de isla de sensatez donde nosotros hemos desarrollado un prurito de de que esta tarea hay que hacerlo con rigor científico y al haber asumido y abordado el rigor científico nos mantuvo vivos porque si nos hubiéramos delirado con la trascendencia que que hemos logrado en estos años nos hubieran destruido y acá vino prensa de Buenos Aires ahora hace mucho tiempo que no vienen a restruir esta boca de información no lo lograron quizás por nuestra persistencia o quizás porque nunca deliramos ¿no? gracias a a personalidades como tú que nos han distinguido con su amistad que no más tienen informado de todas las investigaciones digo que los mejores investigadores de Abra y Pan han pasado por este pueblo de los cuales me prendí como sanguijuela para aprender porque yo para mí era japonés ni siquiera chino y eso fue lo que nos mantuvo vivos y eso es lo que nos posibilitó poder hacer ya 14 congresos con una resistencia absurda y negatividad de la gente de este pueblo del comercio de las autoridades sin reconocer que nosotros le estamos dando una entidad a Capilla del Monte diferente de la que tuvo hasta el año 86 este era un pueblo serrano común donde publicitamos las bellezas naturales con el burrito alguna alguna realidad tradicional de la que tienen todos los pueblos turísticos ¿no? pero ya después del 86 Capilla del Monte no fue más lo mismo Capilla del Monte fue punta de riel del turismo desde comienzos del siglo pasado fue la primera propuesta turística en en Argentina junto con con Tandil que es una ciudad que tenía una piedra movediza muy cerca de Mar del Plata después esa piedra se cayó perdió perdió entidad grandes centros turísticos que rodean a Capilla del Monte no existían y siempre con lo tradicional ahora a partir del 86 viene toda esta esta realidad que nosotros hemos mantenido con rigor de seriedad científico aquí en este lugar estamos muy cerca del oritor que estamos a unos metros sí dos kilómetros a dos kilómetros realmente es un lugar privilegiado para observación y para estar tan cerca de él desde este mismo lugar todas las noches de lunes a viernes se realiza un programa de radio a las 10 de la noche a tiempo de Argentina en México serían las 7 a veces las 8 a veces dependiendo del horario en Los Ángeles sería pues a a veces a las 5 de la tarde a veces a las 6 de la tarde y esto lo digo pues para que las personas allá también lo escuchen porque desde este lugar se hace este programa pues realmente que tiene este tono de magia y no lo digo en un sentido pues realmente de un esoterismo mal entendido sino de lo que esto implica de estar tan cerca de este lugar y desde aquí hacer un programa que se ha convertido en un programa importante en internet y que se escucha en todas partes ¿no? Sí, mira para mí fue un descubrimiento yo hice 23 años de radio en Capitán del Monte la radio donde yo hacía tenía una cobertura de 100 kilómetros cuando comenzamos a grabar y a colgar los programas en la red un amigo un ingeniero en esta tecnología me dijo pues Jorge ¿por qué no creas tu propia radio? le digo ¿pero eso cómo se hace? ¿y cuánto cuesta? y dice mira yo te la puedo hacer y te la regalo y así comenzamos a transmitir después gracias a un colaborador inapreciable y mejor amigo que es Mario Boros Terrazú empezamos a a enterarnos la trascendencia que tenía nuestro programa ¿no? el sistema tiene un programa que se llama iVox que mide audiencias de mil programas en el mundo de temas generales y de misterio y bueno estamos siempre ubicados entre los 30 más escuchados entre los 10 de misterio y el el número de personas que nos escuchan mensualmente alcanza ya a las mil personas yo jamás me imaginaba una cosa así pero yo creo que ese tono de importancia se lo dan los investigadores que gracias a la tecnología gratuita que tiene en internet nos permite entrevistarte a ti a todos muchos de tus colaboradores a todos los grandes investigadores que he conocido y que seguimos conociendo a quienes en una hora nosotros los entrevistamos yo creo que lo importante que tiene y hay mucha gente que me lo recalca la mayoría de la audiencia está en España 57% nos escuchan diferidos desde España y a mi me sorprende tú sabes que en España hay muchísimas medios que trabajan y de muchísimo nivel medios escritos medios radioales y televisivos y los españoles me dicen qué pena que no tenemos un programa de este nivel en España a mi me sorprende mucho eso porque yo en definitiva no soy periodista profesional pero creo que tuve la inteligencia de darme cuenta de algo pero yo no soy protagonista de nada que el protagonista es la persona que me distingue con su amistad que cuenta su experiencia de investigación yo lo escucho transmito las preguntas de la audiencia algunas preguntas hago yo pero porque no tiene protagonismo en ese programa entonces la gente creo que reconoce que a contrapelo lo que hacen muchos otros periodistas de todos los temas siempre está el protagonismo personal y a mi este tema y en el comienzo a pesar que dije hace un rato que me involucré con esto desde el ego algo mágico me enseñó a ponerlo a dieta o sea porque aquellos que dicen yo no tengo de ego son estúpidos todos tenemos nuestro ego porque es una condición natural el asunto no da mucho de comer porque termina siendo un ser patético entonces bueno la colaboración de todos los amigos hay muchas colegas que tienen sus propias radios que retransmiten nuestro programa bueno se ha hecho una linda movida y bueno de alguna manera también es la extensión de la tarea que hacemos nosotros de la oficina cometemos también el sacrilegio de hacer un programa de televisión en la misma hora los viernes que lo hacemos con mucho más coraje con recursos donde tampoco ni siquiera es un programa de televisión es una especie de noticiero donde nosotros tomamos las tareas de los colegas en tu caso en el caso de video tan maravillosa con temas tan apasionantes y se los transmitimos a la gente que a lo mejor no puede acceder porque no conoce tu tarea no sabe cómo entrar en youtube y bueno además es un programa en vivo donde la gente puede preguntar también así que bueno muy contentos de que por muchas vertientes cumplí con lo que yo fui descubriendo que debía hacer que era la de informar por eso yo digo yo no soy investigador soy un informante al regresar al caso del oritorco háblanos de ese niño qué fue lo que él dibuja en la arena qué fue lo que él recuerda todavía vive ese niño todavía se puede no está en la zona lamentablemente cuando yo lo fui a buscar con el equipo de la televisión de España los padres nos negaron la posibilidad ese chico fue muy maltratado por la prensa especialmente de Córdoba lo declararon mitómano este era un chico de 12 años ni a nada el profesor Fai Serpa hizo una muy buena investigación de su rol de su perfil de personalidad fue a Cruz del Eje donde él vivía que es un pueblo que está a unos 40 kilómetros del sitio donde se produjo el hecho habló con sus maestros habló con sus compañeros habló con sus padres con sus vecinos era un chico común que contó lo que vio pero con esa perversidad de la estupidez congénita que tienen los periodistas aferrado a su preconceito porque de esto no saben absolutamente nada ni siquiera se molestan en averiguar lo maltrataron mucho al niño y el niño se llama silencio vivió algunos años en Capilla del Monte lo intenté entrevistarlo muchas veces y siempre se negó o sea como que lo marcó mal este tema y una picaría porque se perdió un testigo muy espontáneo porque un niño o la abuela o ni esperanza ni siquiera tenía luz eléctrica en ese rancho no había televisión no podían fantasear con esto y lo que él dibujó en el piso de arena ese día que fuimos con las autoridades a verlo fue un círculo inmenso con un círculo más pequeño en su centro donde él nos decía acá está para luz roja que me exeguecía pero cuando se apagaba esa luz yo veía una especie de rayos blancos que iban hacia la parte externa que se movía muy lentamente y que lo impresionó verlo alejarse hacia la sierra donde había tenido mucho todas sus luces y pudo ver realmente qué cosa era eso que había sobrevolado la casa de su abuela dejando un hecho que ningún investigador ha hecho mención en la casa de su abuela había un inmenso sauce es una especie muy común en esta zona varias veces centenario ese suceso se comenzó a deshojar a las 24 horas se secó algunos investigadores entre comillas dijeron no lo que pasa que tuvo una enfermedad repentina lo que no nos vino a explicar qué terapia se le practicó esa patología porque el árbol empezó a a florecer a la semana y siguió viviendo muchos años su vida normal yo hice el dato que fue sorprendente lo pude completar como hipótesis entrevistando al ingeniero Enrique Castillo Rincón contactado costarriquense que tuvo su evento afuera de la ciudad de Bogotá donde él probó a través de investigaciones que se sometió en Estados Unidos inclusive hasta el narcoanálisis que estuvo 8 horas a bordo de una nave no humana y él me contó que él vio unos frascos de un líquido verde dentro de la nave y preguntó qué era eso y le dijeron mira Enrique esto es algo que ustedes utilizan para cuidar sus dientes que es la clorofila pero para nosotros es mucho más importante lo que él suponía que a lo mejor era una especie de alimento o sea que ese evento de esa nave en el pajarillo también produjo ese hecho impresionante de llevarse toda la clorofila de ese sauce de secarlo pero el árbol volvió a florecer horas después así que es un dato que lamentablemente los investigadores no le dieron mucha utilidad para mí era mucho más importante que la huella esta huella también tenía otra particularidad la huella del pajarillo se quemó desde arriba claro bueno yo en la oficina tengo vestigios de esa vegetación que se llama paja brava de unos 70 centímetros de alto que tapiza toda esa sierra no hay árboles en esa sierra prácticamente entonces se ve perfectamente que el fuego vino de arriba hacia abajo o sea fue una energía que queda ahí calcinó todo inclusive los diarios de Corda publicaron fotografías de unos batracios pequeños que estaban momificados pero el color de su piel no se había achicharrado ni ennegrecido ni nada y todos los insectos que retiraron los equipos de que trabajaron en investigación de campo estaban perfectos tenían sus alas sus antenas sus patas si hubiera sido por flama eso se hubiera consumido todo y además las piedras las piedras que estaban la parte superior hacia el cielo se calcinaron cambiaron el color natural de su realidad de piedra común y nosotros sometimos a una de las piedras que me regaló un turista años después a la cámara Kirlian y nos dio asombrosamente un arbolito de navidad esa noche alguien vio humo salir de esa zona no no hubo humo no no hubo testigos prácticamente tampoco sacando Gabriel que no vio porque la zona la zona donde quedó la huella no se veía directamente desde la casa de su abuela sino que había que correrse unos kilómetros hacia la izquierda y ahí sí se veía en el lugar donde la huella la nave dejó la huella coinciden perfectamente el avistamiento que tuvo la familia con el suceso de la huella sí por supuesto total y absolutamente por lo menos los investigadores ya te digo yo acompañé a dándole logística a los investigadores los escuchaba a ellos no podía elaborar ninguna opinión pero a la distancia de a pasado 25 años que se cumplieron este año en el 9 de enero este la relación era no se podía desprender de todo lo que comentaron las abuelas y el niño con lo que sucedió ¿Quién estableció la relación entre la familia el suceso y la huella? primero se anuncia que ha aparecido esta extraña huella y cómo se sabe que es la familia la que la que vive la experiencia bueno el señor que me vino a contar a contarme el hecho a mí es un señor que vivía ahí en la zona obviamente que al otro día le sucedió el hecho había muy poca gente había cuatro o cinco casas eran casas rurales y bueno se comentó ahí todo el mundo se conoce mira lo que me pasó anoche ustedes no lo vieron nadie había visto nada solamente las abuelas y ese comentario es el que luego me transmite a mí este hombre que lamento porque yo hoy en día te tomaría hasta el grupo de sangre ¿no? no me quedé pensando cuando se fue de mi oficina por qué me viene a contar esto a mí si no es parte de mi responsabilidad y por qué a mí por qué no a un intendente o a otro secretario bueno yo desde ese momento creo en lo que dice Benítez ¿no? en alguno de sus libros que el hombre es blasfemo cuando habla de casualidad ahí fue toda una programación en la que me involucró y que terminó con con este momento trabajando a full con esto este también tenemos la posibilidad de abrir hemos abierto gracias a que la familia Luz vive en Bogotá un espacio donde vamos dos meses al año a trabajar allá por suerte los medios de prensa de Colombia son más receptivos a esta temática no es que me crean hay un periodista muy conocido además docente de periodismo cada vez que me presenta me dice bueno vamos a hablar otra vez con Jorge Suárez yo no creo nada de lo que él dice pero quiero que la audiencia lo escuche porque dice cosas interesantes ese respeto de la objetividad que tienen que deben tener todos los periodistas yo digo que un periodista en su formación profesional no le enseñan a elegir la noticia el periodista debe dar la noticia mientras no sea algo que lesione la moral de la sociedad ¿Han fallado los medios en torno a este tema? Sí, sin ningún tipo de duda yo automáticamente no es que lo digan en esta nota lo he escrito en mi libro yo los hago responsables a ellos de la ignorancia de la sociedad y eso es muy perverso muy perverso porque si los medios de prensa pero fíjate Jaime hace unos meses la fuerza de la Argentina dijo vamos a inaugurar oficialmente la oficina bajo la autoridad la autorización del Ministerio de Defensa de Investigación Oficial del tema OVNI ¿Qué le transmite a un periodista? Que el OVNI no es un fenómeno es una realidad le dieron prensa donde 24 horas dije bueno fantástico van a empezar a formar sus propios periodistas que se especialicen en la investigación del tema nosotros seguimos siendo los locos y eso me parece torpe sinceramente torpe tú lo sabes mucho mejor que yo por la trascendencia de los medios que tiene tanto en tu país como en Estados Unidos que si la prensa en general abordara esta investigación con todos los recursos inclusive económicos que tiene un medio periodístico esto lo terminamos esta tontería decir que es un cuento lo terminamos en dos meses y la gente está ávida de que le digamos la verdad ahora otra cosa que a mí no me entra en la cabeza un medio de prensa vive aferrado a la audiencia ¿sí? nosotros sabemos y tú eres una prueba evidente de que este tema por si o por no da audiencia y si te da audiencia te da dinero ni siquiera por eso lo hace o sea yo en este cuando me reflexioné con esto recuerdo aquella frase maravillosa de Einstein que dijo sé que hay dos cosas infinitas el universo y la estupidez humana de lo primero no estoy muy convencido decía el doctor pero la estupidez humana está a la vuelta de la esquina y es la que ejercen todos los medios de prensa la gente diciendo ni siquiera se ponen a pensar decir che pará esa nave que pasó detrás de nosotros porque es nave está de día se ve perfectamente el brillo de su cúpula superior la parte oscura era a las dos de la tarde eso es una nave es un objeto que está bien a lo mejor hay quien va a decir no pero es una tecnología nuestra sí está bien mientras no podamos identificar eso es un áudio y sí objeto de valor no identificado y eso lo movilizó así bueno che pará qué pasa en Campina del Monte qué pasa en Victoria qué pasa ahora hay una movida cerca de la capital federal en un pueblo que se llama Itusaico y van a ver el fenómeno por qué no dejan el fenómeno y profundizan en el tema desde el punto de vista filosófico que es lo que la gente está esperando porque acá la gente los ve los fotografía está esperando que alguien con capacidad y experiencia sobre esta temática les diga qué cosa es si definitivamente podemos aceptar que nos están visitando yo no tengo ninguna duda ahora algunos medios están cambiando precisamente en base a esta a este interés a esta audiencia que se genera vemos entonces que canales importantes especialmente en los Estados Unidos y hablo de un History Channel un Discovery Channel etcétera cada vez con más frecuencia están presentando este tipo de programas reconociendo que hay interés popular de tal manera que está empezando a cambiar aunque lo que dices es absolutamente cierto los periodistas medios de todos los días siguen tratando de ignorar pero yo pienso que también es la ignorancia y el temor si no tú tengo una duda mira que están produciendo cambios no me voy a ser tan tonto de negarlo pero hay un elemento que nos hace advertir que los cambios son lentos tremenda y exasperantemente lento que es la realidad planetaria o sea el nivel de degradación planetaria a través del desequilibrio de los ecosistemas que ha producido la estupidez del hombre científico y el hombre poderoso está muy adelante de la apertura de comprensión de esta realidad si nosotros lo pudiéramos empatar yo no tengo ninguna duda que la toma de conciencia masiva de que no somos la única criatura del universo vamos a poder garantizar la continuidad de la vida biológica en este planeta y eso no es poca cosa que está con un riesgo tan tremendo de poder tener crisis mucho más profundas de las que está viviendo entonces a mí eso es lo que me preocupa y ya ves lo que más me preocupa ver la gente inclusive el turista que pasa por acá que viene a pasar sus vacaciones que está aferrado casi románticamente a este tema pero está absolutamente ignorante de la realidad que se nos viene encima no dentro de 100 años mañana ahora yo he hablado con sociólogos tratando de explicar qué pudiera suceder si la gente toma conciencia masiva y me dice el mejor anticuerpo para poder explicar una situación de crisis es estar informado porque si vos andas por la calle mirando a los pajaritos y se te cae con arriba la cabeza te va a matar ahora si estás advertido vas a mirar a ver si lo podés esquivar por decir una tontería entonces la gente yo me da pánico cuando estoy en Bogotá en las grandes ciudades Medellín, Buenos Aires cuando veo esa masa de gente que va y que viene que supuestamente está convencido que está angustiado de cosas importantes y son cosas que no tienen fundamento son cosas que son las cafrívolas en nuestra vida las cosas espirituales las cosas del corazón yo sé que el eslabón de unión con estas culturas es el amor pero no el amor de la pasión es decir señores cuando a vos te habrán dicho muchas veces ¿por qué no bajan? y yo les digo ¿por qué van a bajar? si le estamos cerrando la puerta en la cara todos los días hace 60 años que los estamos ignorando a estos tipos ¿está? entonces bueno ¿por qué humildemente no comenzamos a plantearnos? ¿de dónde vienen? ¿quiénes son? ¿por qué están acá? y lo más importante y positivo para esta humanidad podemos beneficiarnos con su presencia entonces humildemente algo que no es muy frecuente en el ejercicio de este ser humano digamos extendamos nuestras manos y digamos sí están tú en muchas de tus intervenciones que a mí me dan un gran marco de esperanza es decir hay todo una macro idea de los poderosos que este tema ya no lo pueden detener más por eso se creó la exopolítica la exobiología de pronto una astrofísica malaya que va a ser nuestra embajadora que es fantástico ¿no? pero falta que a eso le demos un ordenamiento y yo lo reclamo pero casi con con delirio porque así me jubilo porque 25 años en la vida de un tipo que entró en esto con más ignorancia que conocimiento ya está bien y yo me sentaría a escucharlo a ustedes a que nos cuenten todas estas cosas maravillosas que cierra esta temática que es fantástico ¿cómo ves lo que está pasando en la actividad? ¿estás consciente de que se ha incrementado el fenómeno? sí de que hay un cambio en la agenda yo creo que se dan dos circunstancias hay más testigos y hay más más actividad muchísima actividad y lo vemos acá y lo vemos en todas yo recibo igual que actividad y reportes de todas partes del mundo donde la gente a veces ni sabe qué cosa está viendo pero dicen bueno a ver mandémosle a esta gente esta toma esta filmación esta foto que digan yo todos los días tengo que contestar preguntas de gente y me dicen por favor dígame qué hay en esta foto que lo hago con una serie de limitaciones ¿no? pero bueno nunca digo es una nave extraterrestre porque ningún investigador serio cuando habla de un ovni habla de nave extraterrestre si bien es sugerente la situación porque ese concepto que elaboró hace muchos años el doctor Rosenhalen Heine creo que fue fantástico ¿no? acá en Buenos Aires hay un doctor que se llama doctor Lacera no sé si lo conoces ha escrito libros muy interesantes y él desarrolló una sigla que se llama VET vehículo extraterrestre dirigido que es aquello que bueno no podemos comparar con nuestra tecnología pero que la actividad ha crecido de forma exponencial no tengo ninguna duda pero mientras tanto la gente va creciendo en el interés y también en el conocimiento cuando nosotros abrimos esta oficina en el año 98 y la gente venía veía el cartel en la puerta y decía ¿qué cuenta este loco? se le corrió la teja como dicen en Colombia hoy vienen ya a confrontar sus experiencias y un dato interesante Jaime que es muy importante que lo sepan los medios de empresa para cambiar su actitud cuando se van te dicen gracias por haberme escuchado porque yo no puedo hablar ni con mi familia ni con mis amigos ni con mis compañeros de trabajo yo me pregunto ¿por qué? es tan terrible que alguien piense que no somos los únicos eso es estupidez clara y nata ¿a quién recibes alguna ayuda? ¿recibes ayuda? esa es una pregunta que me gustaría que no me hagan nunca no esto todos lo hacemos con coraje ¿es que has ayudado a cambiar la realidad de Capilla del Monte? sin ninguna duda yo lo digo con mucho desmodestia Capilla del Monte cambia por el trabajo nuestro sin ninguna duda pero fíjase si yo en vez de esa vez que yo vuelvo del pajarillo en vez de llamar a Radio Universidad me voy a tomar un café o un boliche esto hubiera quedado en el marco de 4 o 5 familias del pajarillo ¿te das cuenta? es el solo hecho cuando un grupo de gente que todavía cree en eso dice no, pero eso Suárez como funcionario lo hizo quemar por los bomberos y yo digo miren primero y principal ningún bombero sube a la sierra a quemar ni siquiera un pasto porque sabe después lo que le cuesta pagar y segundo si eso llega a ser cierto ojo van a tener que comprar mucho bronce para bajarlo al prócer de la plaza cuando yo me muere y ponerme a mí porque es obvio que nuestra tarea ha sido el artífice de todo esto no estarías tú acá si no fuera por la tarea que hemos hecho nosotros ustedes que trabajan y conocen la realidad a la distancia de este lugar saben las propiedades que tienen saben lo bueno decir que Juan José Benítez Fernando Jiménez El Oso todos los investigadores de España estuvieron acá que manejan medios importantes con nivel económico y se fueron maravillados de este lugar Fernando Jiménez El Oso cuando llegó por primera vez al pueblo al rato que estábamos tomando un café en el centro me dice Jorge vale caro un terreno acá digo ¿por qué? me dice un lugar para venir a vivir digo no acá la tierra es barata era hoy en día el crecimiento del valor inmobiliario de la tierra de los terrenos de Capilán Monte creció 100 veces a lo que era en el año 86 el pueblo del 2001 hasta el 2005 en plena crisis económica con un presidente con un presidente directo de mala manera del gobierno duplicó su población en 5 años de 7.000 a 15.000 habitantes fue tan espectacular ese crecimiento que la revista viva del diario Clarín vino a hacer un trabajo sociológico a Capilán y estableció que el 70% de la gente que se estaba radicando venía por este tema del ministerio hicieron inversiones muy fuertes en Capilán y eso también es un beneficio ahora imaginate vos San Clemente al sur de Santiago de Chile ya creó su ruta extraterrestre están haciendo una tarea magnífica llevan gente de todo el mundo en internet hay una página que se llama Economía y Negocios donde un grupo de personas rastrean los lugares de interés ufológico para transmitírselo a las grandes emisoras de turismo y acá vos vas a tomar un café al centro y les dice un mozo che ¿qué tal los hombres? no este es un puente del tipo ese que vive en la toma no son versos no lo entiendo hay una obra maravillosa literaria de José Hernández que refleja una serie de características de un personaje nativo que es el gaucho de las pampas Martín Fierro hay un personaje que se llamaba el viejo Vizcacha tipo muy ladino que como no lo invitaban a un asado él iba y lo escupía el asado para que los demás no pudieran comer bueno estas son versiones modernas de ese viejo Vizcacha escupen el asado que hay gente que viene afuera a dejar su dinero y le dicen no son toda mentira yo no le digo que se disfracen de extraterrestres como Roswell porque no es esta nuestra cultura pero si no querés hablar bien no hable mal si sabés que el que tiene el bar el que tiene el restaurante el que vende alfajores el que vende cigarrillos sabés que la gente viene por eso y si no fuera fíjate vos hay gente que me dice a mi ¿por qué ustedes no hacen el congreso de enero y febrero donde está el turismo? porque no nos interesa porque acá hay un montón de actividad en ese momento lo hacemos en el mes de noviembre donde estas 100 200 personas que vienen todos los fines de semana el primer fin de semana de noviembre no estarían en Capilla de la Monta si no fueran por nosotros los hoteles están llenos llenos aquí se va a hacer un evento que no está relacionado con el congreso mundial es el 11-11-11 otra estupidez pero va a venir mucha gente sí por supuesto yo no yo digo cuando a mí me preguntan sobre ese que opinan sobre eso es una tontería de las tantas que el hombre ha elaborado ahora cuidado va a dejar mucho dinero en Capilla del Monte va a ayudar a la gente pero mira Jaime si yo en vez de hacerme el investigador o el difusor serio con rigor científico si me hubiera comprado una túnica de cualquier color y he bendecido a la gente cuando entra ¿sabes qué? no me hubiera hecho fortuna ¿te das cuenta? para eso también hace falta tener estómago yo no lo tengo pero eso también indica Jaime que tenemos que redoblar el esfuerzo porque la gente viene atraído por esas tonterías que se va a abrir un portal el año pasado se vendió la idea de que iban a bajar las naves en Uritorco y iban a llevarse a la gente para salvarlos del holocausto en una situación que preocupó a mucha gente en la Córdoba capital y le dieron hicieron una denuncia ante un fiscal para que investigara qué era lo que estaba pasando y vinieron pero las naves no vinieron ¿te das cuenta? pero el tipo que los trajo se quedó con la plata ¿está? gente que trae gente Jaime trae gente de Buenos Aires es extraordinario en México cada vez que yo me encontraba un argentino me decía el Uritorco y el Uritorco y el Uritorco yo no sabía del Uritorco lo comparaban y es algo entonces que podíamos entender a un lugar que hay en México llamado Tepoztlán el Tepozteco donde pues también se maneja en esta cuestión de energías también hay una gran cantidad de avistamientos también hay muchas historias y también se ha dado un fenómeno similar sin embargo pues al menos allá si se le ha dado importancia al tema y si se benefician muchas personas del mismo y lo reconocen como tal y aquí la sorpresa ha sido no encontrar esa misma actitud porque el nombre el lugar no solamente ha trascendido en toda Argentina y no hay un argentino que no sepa y seguramente que muchos habitantes de Latinoamérica en México y ahora pues seguramente más con esta exposición que le vamos a dar pero resulta difícil de creer mira cuando a mí un periodista de Buenos Aires me entrevista por alguna circunstancia cuando me presenta dice vamos a hablar con el señor Jorge Suárez director del centro de informes de capital de capital nacional de los ovnis en Argentina los únicos que nos dieron cuentas son los que viven acá te das cuenta si esto hubiera ocurrido en la ciudad de Villa Carlos Paz que es el centro turístico más importante de Córdoba hoy tendrían un cartel de 15, 20 por 20 15, 20 metros por 20 que diría señor usted está llegando a la ciudad de los ovnis de Villa Carlos Paz y eso que quita que saca que agrega ¿por qué no lo sumen? yo no lo entiendo mira este barrio hay gente que se pasa ahora buscándonos y habla con un vecino que sabe hace el 98 que estamos acá dice estoy buscando el centro de informes ovnis no 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 la escuela por un lado a veces lo agradecemos porque nos produce un filtro pero sabemos que el que tiene interés de llegar acá así esté un día dando vuelta va a llegar y el que viene como curioso bueno se pierde en esa negatividad de los vecinos en un momento dado nos da un poco de tristeza pero para mí ha sido pues todo un descubrimiento finalmente saber cómo nace esta leyenda saber cuál es el origen de que el uritorco y capilla del monte estén en boca de todos y saber que pues ha sido una persona humilde sencilla que fue arrastrada por el interés personal y colectivo hacia hacia un tema que seguramente en algunos años más será algo que llegará a ser muy importante aquí lo quieran o no lo quieran yo no tengo ninguna duda Jaime mira cuando yo al poco tiempo por algo que tampoco me entenderé un día me invitan a sentarme en un programa de televisión donde se almuerza de una conocida artista argentina señora Mirta Legrán que por aquel entonces era el programa de mayor audiencia en toda Sudamérica mis amigos de mi pueblo del Gran Buenos Aires que me vieron sentado ahí me llamaban y me decían que te volviste loco ¿de qué estás hablando? si yo jamás sabía hablado de OVNICEN yo era un fotógrafo profesional un tipo sencillo por eso digo que en el primer momento mi ego funcionó mucho ¿no? porque verte de ahí de un hombre más de la sociedad verte en la plana de los diarios que los canales de televisión te entrevistaba que lo vayan como referente pero por suerte me escapé de esa trampa ¿no? y hicimos este trabajo con un perfil bajo con mucha energía con muchas limitaciones por eso los periodistas siempre me hacen esa pregunta que tú me hiciste recién a veces más específica ¿usted cómo lo ayuda al municipio? digo mirá es una pregunta que me gustaría porque hemos tenido una ayuda muy descafeinada a veces por compromiso pero sin entender cuál ha sido la importancia de esta temática no de la importancia de nuestro trabajo alguien decidió señalar este lugar así como si hubiera metido un dedo hirviendo en la vegetación la calcinó como diciendo este es un lugar mágico ¿está? entonces planteemos ¿no por qué? ¿por qué nos eligieron a nosotros? ¿por qué no fue 200 kilómetros para allá o para allá? ¿por qué? hay que plantearse eso ¿por qué Capidermont? y yo creo que si bien ahora no tenemos respuesta pero algún día sabremos por qué y esa razón tiene que ser muy importante no nos distinguimos de una manera muy importante y nosotros estúpidamente lo legamos todos los días ¿qué esperas? nada ya a esta altura de mi vida no espero nada yo estoy agradecido a la vida la magia de la vida me ha acompañado no tengo asignaturas pendientes con la vida para nada siempre digo y lo he escrito en mis libros agradezco a mis viejos que me dieron una una infeliz una adolescencia feliz mi vida ha sido la común de cualquier individuo ya que vive en este país con las buenas y las malas no reclamo nada tuve un un fragmento como comerciante en este pueblo muy importante fue uno de los comercios más importantes de este pueblo en su momento de las cosas que rodean a un individuo a nivel social las tuve todas llegué hasta comprarme un auto por año no iba nunca al al mecánico porque prácticamente ni siquiera se cumplían los servicios o sea que no pero en un momento dado cuando yo me separo y doy gracias a toda la vida de esto yo esta noche tenía todo una casa confortable con todas las comodidades y al otro día cuando se produjo la crisis que me fui a mi casa no tenía nada porque yo lo dejé todo en manos de mi mujer y fue una gran decisión porque ya no nos tendríamos que haber enredado en abogados y toda esa historia ¿no? cuando digo nada es no tener donde hacer mis necesidades no tener como abrigarme pero bueno acá está la casa la construyó Luz Cosum y ahí está parada no nos falta nada y fundamentalmente bueno contamos con con la colaboración y la amistad de ustedes que para mi es fundamental y que quiere marca que el camino se hizo en el sentido correcto porque los que no caminan con con seriedad y con respeto a este tema bueno tú conoces muchos de estos personajes ¿no? son gente patética ¿cómo quieres que se te recuerde? ¿cómo tipo como trabajante como un laborante que hipotecó su vida en un en un tema exótico para muchos a mí hay gente todavía de Capitán Monta que me dice ¿por qué seguís haciendo esto? yo no sé pero me siento bien yo sé que el día que yo me pese a hacer esto este y muy simple yo no lo puedo dejar yo mañana puedo decir saco todo lo que tengo lo que hemos acá en el jardín saco el cartel de la puerta y yo sigo viviendo con las mismas condiciones que nosotros recién arancelamos con cinco pesos que es nada la visita de la oficina hace dos años siempre muchos investigadores me decían bueno y vos ¿cómo te financiás con esto? le digo no nosotros hacemos toda la información gratis me dicen vos sos loco primero ¿quién te paga a vos 20 años de investigación comprando libros y además lo que vos le das gratis a la gente nadie lo reconoce nadie le da el valor que tiene pero bueno nosotros decíamos con luz no queríamos que hubiera un argumento económico para que alguien que viniera a conocer esto tan exótico de pronto se vira con bueno no no tengo esa plata para para ponerla y entrar pero llegó un momento dado que las situaciones se fueron perdiendo una serie de proyectos que teníamos nosotros de financiarnos y vos no tuvimos más viene gente todos los días y en verano nosotros terminamos luz y yo a la una de la mañana con la cabeza en trumbalde me acuesto con extraterrestres verdes chupacabras naves de todo tipo pero no lo hacemos con mucho gusto con mucho gusto y ya te digo el día que me pese hacerlo cierro la puerta y chao yo lo tengo que dar ¿por qué es importante este tema? porque para mí es el insisto lo que dije hace un instante la comprensión masiva de esta realidad es garantizar la continuidad de la vida biológica del planeta y yo ya estoy paraforaciendo un partido de fútbol estoy en las duchas por mi edad pero ¿por qué los niños y los jóvenes no pueden vivir en este planeta tan maravilloso en las mismas condiciones que yo viví? ¿quién es el desgraciado que pone en peligro eso? entonces yo creo que todo lo que hacemos lo que trabajamos con esto y hay distintas vertientes también están los charratanes lamentablemente que son los que tienen prensa porque hay una perversidad es decir traigamos a los delirantes porque así se desdibuja la temática creo que si esto algún día se blanquea que salga algún gran gobierno a decir seriamente o que ellos se presiden más específicamente me van a decir mira che no lo perdí 25 años de mi vida inútilmente lo hice por algo y yo sé que lo hice por algo a lo mejor me voy como se han ido tantos yo siempre cada vez que parte uno de los nuestros digo bueno puta lo envidio ahora sabe ahora sabe que esto fue cierto que pasó por este mundo haciendo este traje y de alguna manera valió la pena valió la pena así es ¿vale la pena? vale la pena sí por supuesto vale la pena go check a mí y la pena la pena Gracias por ver el video.